Los días 26 y 27 de septiembre se realizará en Bogotá, en el Club Mnogal, el IV Congreso Internacional del Medio Ambiente, que estará acompañado por varios especialistas del primer nivel que representan prestigiosas entidades reconocidas internacionalmente en la temática de bosques en este año internacional de los mismos. Este año se contará con la presencia del experto Tony Juniper, quien es asesor del Príncipe de Gales, jefe del Comité Editorial Ecológico de National Geographic y reconocido como una de las 10 figuras ambientales más destacadas e importantes en el mundo. Esta semana se realizará en Barichara, Santander, el Festival de Cine Festival, organizado por destacados personajes del mundo de la cinematografía del país y que con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quiere concienciar a través de la cultura por medio del cine y los medios audiovisuales como vehículo para brindarle a las personas información y entretenimiento, logrando sensibilización sobre el medio ambiente. El festival se realizará del 20 al 24 de agosto de 2011. Contará con muestras nacionales e internacionales en documental, cortometraje, film minutos, animaciones y trabajos realizados por aficionados. El Ministerio de Ambiente fue escenario de una particular visita realizada por las candidatas al reinado de la belleza Miss Air 2011, que busca a través de esta modalidad de concurso socializar en el mundo la cultura y valores ambientales y la promoción del turismo ecológico. El evento, que este año se realizará en Tailandia, contará con la representación de Colombia, que desde el año 2007 viene participando en este certamen por esta noble causa.